¡Ganamos ahí! ¡Fuerte! ¡Gracias! 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 Intentamos llamar a Emma para avisarte ¡Fue lo mejor! ¡Se me ocurrió! ¡Perez! 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 ¡Gracias! ¡Perez! ¡¡Ayúdo! ¡P Hertz, goto! ¡Ya, viejo! ¡Machus! ¡Cuál es una vez más! ¡Macos! ¡Marvin! ¡Cercá y dale! ¡Soy bien! ¡Medoso! ¡Vamos! 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 ¡Vení, vení, rápido! ¡Tra idea, vení! ¡Vení! ¡Nos vemos! ¡No estamos trailsING RBIO! ¡Vení! ¡Vení нагre cronando! ¡Vení! ¡Vení! ¡Gordo! 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 ¡Dale! ¡Dale ahí, dale! ¡Dale ahí, dale! ¡Liña, liña, liña! ¡No se va! ¡Sí! ¡Liña, liña, 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 liña! ¡Liña, liña, liña, liña! ¡Sale! ¡Llevanten la cabeza antes! ¡Gordo, guapo! ¡Gordo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ventaja! 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 ¡Xino! ¡Vo Class! ¡Que gana! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Vayan al área, muchachos! ¡Vayan al área, eh! ¡Vayan al área, un par! ¡Métanse, dale! ¡Dale! ¡No gira, no gira, no gira! ¡Eso! ¡Tranquilo! ¡Dale, dale, dale! ¡Hasta el final! ¡Final, lo estoy diciendo, boludo! ¡Cordénense ahora, dale! ¡Cordénense, cordénense! ¡Ve referencia arriba! ¡Cordénense! 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 ¡Vamos a salir, pará! ¡Vamos a salir! ¡Dale! ¡Ordénalo, Paco! ¡Eso! ¡Busca, busca, busca! ¡Eh, eh, eh! ¡No, fue! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Me retrocedí, me retrocedí para atrás! ¡Nada tu espalda! ¡No! ¡Jota, lo seguí vos! ¡Petis, Petis! Vente y tirá Dale, dale, cerca, cerca Pero te quedas solo ¡Ah! ¡Bran, bran, yo! ¡Bene, Benetín! ¿Uno vas acá, eh? ¿Uno vas acá? ¡Parao! 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 ¡Solo! ¡Dale, dale! ¡Solo! 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 ¡Bene! ¡Dale, dale, dale! ¡Está solo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Siego, vos! ¡Siego, vos! ¡Siego, vos! ¡Dale, cerca, cerca! ¡Bien! ¡Vale, cerca! ¡Solo! ¡Ah! ¡No acompaña a nadie! ¡Sol! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Va! 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 ¡Ah! ¡No sirven! ¡Espera una pelota acá! ¡No sirven! ¡Vuelve, vuelve! ¡Pasado! ¡No lo quieren! ¡Vuelve, vuelve! ¡Juaco! ¡Gracias! ¡No, no hay otra! ¡Sale! ¡Vamos a caer! ¡No, me ha sacado! ¡Vamos, salimos! ¡Vamos, salimos! ¡Vamos, Luqui! ¡Vamos, Luqui! ¡Venga acá de frente! ¡Vamos, para allá! ¡Vamos, para allá! ¡Vamos, para allá! ¡Vamos! ¡Vamos, para acá muchachos! ¡Vamos, para allá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, para allá! ¡Vamos, para allá! ¡Vamos! 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 ¡V con el que viene por banda con el otro lado ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Lu! ¡Vale, Chino! ¡Vale, Luz! ¡Vale! ¡Vale, fuera, eh! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Listo, listo! ¡Vale, vale! ¡Garra! ¡Girá más! ¡Girá más! ¡Vale, Luz! ¡Vale! ¡Vale, Luz! ¡Garra! ¡Fuera! ¡Eh, Lu! ¡No! ¿Con ella, juez? ¿Con ella? ¡Con ella, juez! ¡Con ella, juez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Luca! ¡Gracias! 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 ¡Estoy bien! ¡Bien! Hacela, hacela. Volve Peti, volve Volve Peti ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Media, vale, media! ¡Media! ¡Media, vale! ¡Media, vale! ¡Media, vale! ¡Media, vale! ¡Ganate! 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 No, 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 no... Le Petit... Fernando. ¡Suscríbete al canal! 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 Un montón, Gonza, un montón. La espalda, Gonza, la espalda. No gira, no gira. ¡No gira, no gira! Vamos a salir marcando, dale. Ayúdenlo, boludo. Cerrá el medio, Thiago. Nadie, nadie en tu espalda. ¡Mostrate, Lolo! ¡Mostrate, Lolo! ¡Mareee! ¡Mareee! Dale, dale, dale. ¡Mero, juego, medio! Cambio juez Ahora la próxima Jota La próxima cambia la gonza Dale Jota No, no Entró el de blanco Jota 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 Cambio juez Facu anda el libro Jota 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, eh! ¡Dale! ¡Bien! ¡Solo, solo, solo! ¡Toda! ¡Medio! ¡Dale, dale! ¡Siempre medio! ¡Bien! ¡Lucha! ¡Dale, dale! ¡Ven! ¡Dale, dale! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva el medio! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!